En 2018, El Salvador se encontraba entre los 10 países más afectados por desplazamientos forzados internos. Los altos niveles de inseguridad y violencia obligó a más de 296 mil personas a huir del asedio de las pandillas. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, asegura que en los últimos tres meses se ha logrado reducir el número de víctimas por desplazamiento forzado. Sin embargo, resalta la importancia de mejorar la calidad en la atención que se les da a las personas que sufren este flagelo. El Ministerio de Justicia, acompañado por la Dirección Nacional de Migración y Extranjería y organizaciones internacionales, inauguraron 25 oficinas para mejorar la calidad del servicio. Tendrán una ampliación no solo de número de instalaciones, sino de personal y funciones. En ellas, ya se empieza a construir un registro nacional que nos permitirá hacer un análisis y mejorar los programas de atención. Están en todo el país y en algunos puntos estratégicos. Recién abrimos una en Nueva Concepción, Chalatenango, también en La Unión, en San Miguel. Algunas oficinas están funcionando dentro de hospitales nacionales. Estamos destinando 54 millones de euros, aproximadamente unos 60 millones de dólares a este campo. Y uno de los indicadores era precisamente la creación de 72 centros de atención a víctimas. En julio de 2018, la Sala de lo Constitucional ordenó reconocer los desplazamientos forzados, problema que durante años se intentó esconder. Según el ministro de Justicia, esto es una respuesta a la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Estas políticas públicas también servirán para prevenir más casos de desplazamientos forzados internos. Puedo destacar que hemos cerrado el primer trimestre más seguro desde los acuerdos de paz. Incluso lo destacan ustedes como medios de comunicación. También lo destacamos nosotros como administración y también en lo que va del mes, también la reducción de los homicidios va a la baja. Autoridades sostienen que se está realizando un plan coordinado con la reducción de violencia, se disminuye el desplazamiento forzado y la buena atención a las víctimas prevendrá que este flagelo aumente. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.